Hoy Noticia de la Lupa Araucana les recuerdo una entrevista que se le hizo a la gerente de Encerpa, Glaisia Heredia, cuando el 4 de mayo tomó posesión, donde dio a conocer sobre algunos nombramientos que hizo el gerente de la empresa de Encerpa antes de salir, Ciro López. En Noticias de la Lupa Araucana les recordamos la entrevista el pasado 4 de mayo del presente año, cuando tomó posesión como gerente de la empresa de productos de Alcantarilla de Arauca Encerpa, Glaisia Heredia, donde dio a conocer que el gerente violó la convención laboral en algunos nombramientos que hizo. Medidas al respecto, ya que el proceso que se hizo y hay unas manifestaciones de algunos trabajadores oficiales que se violó la convención colectiva al momento de hacer este proceso. La gerente de Encerpa, Glaisia Heredia, en la rueda de prensa dijo que primero se tenía que hacer una convocatoria interna en la empresa y luego una externa para los respectivos cargos. Por ejemplo, se debían haber hecho unas convocatorias internas al cual tienen derecho los trabajadores oficiales y no se hizo. Se debió haber hecho una convocatoria externa y tampoco se hizo. La funcionaria dijo que la gerente encargada de Encerpa en ese momento tomó la decisión de dejar sin piso jurídico los nombramientos hechos por el exgerente Ciro López. Entonces, ella a raíz de eso tomó la decisión de dejar sin piso jurídico estos nombramientos. Yo, de mi parte, sigo respaldando esa decisión que se tomó, ya que tengo conocimiento de que financieramente sería para la empresa un incremento más. Por último, ese 4 de mayo aseguró que al realizar los nombramientos del personal en estos cargos se incrementaría la convención laboral. Al momento de hacer estos nombramientos, como no es solamente los salarios, sino la parte de la convención colectiva, se incrementaría también. Entonces, de esa manera esto se irá a mantener y se seguirá con el proceso que ella hizo en su momento hasta que sean los entes o que sea un acto administrativo que tome la decisión que se tenga que tomar si se deben asumir esto o se verifica que efectivamente estuvo bien el proceso y eso se incorporará a la empresa, sino pues se seguirá como se venía trabajando por encargo. Hoy la justicia colombiana le da la razón a la nueva gerente de la empresa de coeducto alcantarillado de Arauca, Encerpa.